Si usted tiene mal de ransomware, si por las noches siente que se le bajan las fuerzas y no sabe cómo quitarse el malware de ojo, ponga a hervir agua con un manojo de creadores digitales y tómeselo cada semana. Mire dama, mire caballero, el único remedio efectivo e infalible. Soy León Ramos y estás escuchando el podcast de Creadores Digitales. Antes de comenzar, quiero darte una excelente noticia. Ya nos puedes escuchar en iTunes. Suscríbete ahora mismo. Y yo, Iram Camarillo. Esta semana, Facebook estuvo de vacaciones y después de varias semanas en los titulares, lo cambiaremos por Apple. Iniciaremos con lo nuevo para Apple Watch. La minería del Bitcoin consume más electricidad que Nueva Zelanda. Geometrix, el software adquirido por la PGR con el que espió a los candidatos de la campaña presidencial en el 2018. Apple le sigue huyendo a la GPL versión 3. El futuro de la televisión no es brillante. Maker Media, lamentablemente, se declara en bancarrota. Malware. Vulnerabilidades. Noticias. Seguridad cibernética. Era digital. Tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Un backdoor en el sistema para edificios inteligentes OptumGree, clasificado con un CBE nivel 10, hace que sea fácil apagar un edificio completo con un solo clic. Una nueva botnet llamada GoldBrute está intentando hackear 1.5 millones de servidores que corren RDP o Remote Desktop públicamente. Google confirma que algunos dispositivos Android tienen preinstalado de fábrica un backdoor muy avanzado. Una campaña de malware usando correos electrónicos en idiomas europeos distribuye archivos RTF que contienen el exploit CVE2017-11882, lo que permite a los atacantes ejecutar código malicioso automáticamente sin la interacción del usuario. Según el blog QuaBetaInfo, en la versión beta de la actualización 2.19.60.26, WhatsApp ya no permite descargar las fotos de perfil de los contactos. La gente de Airo, un antivirus para Mac, da cuenta de un MITM proxy que al ser instalado, inspecciona y reemplaza las búsquedas que hagas en Google y te incenta a resultados de Bing. TechCrunch presenta el robot Spot de Boston Dynamics, que ya se encuentra próximo a salir a producción. Es un cuadrupedo muy ágil que promete funcionar en todos los ambientes del hogar. Frankamente, da un poco de miedo. Slashdot comparte que, según investigadores de la Universidad Amherst de Massachusetts, entrenar a una inteligencia artificial grande podría equivaler a la producción de bióxido de carbono de 5 autos durante todo su periodo de vida útil. Es decir, entrenar a una IA emite tanto contaminación como lo harían 5 carros durante toda su vida. Muy Linux anuncia la versión 3.0.7 de VLC con parches de seguridad y soporte para MP4. Hackers robaron 23.2 millones de monedas Ripple XRP por un valor de casi 9.5 millones de dólares a usuarios del servicio de cartera de criptomonedas GitHub. Nueva evidencia sugiere que Satoshi Nakamoto es Paul Zolotchi, el creador del software descifrado E4M y TrueCrypt. Lo nuevo para Apple Watch Las nuevas características llegarán con la actualización del WatchOS 6. Apple agregó un montón de nuevos diseños de caras al reloj en Apple WatchOS 6, incluidos nuevos estilos. Una función llamada Tendencias de Actividad te brinda un análisis a largo plazo de tu salud y estado físico, algo que el actual Apple Watch no hace. Tu Apple Watch podrá decirte qué canción está sonando gracias a la integración con Shazam. Tan solo pregúntale a Siri, ¿qué canción es esta? Gracias a WatchOS 6, el Apple Watch podrá identificar la posible pérdida auditiva y daños a tu salud. Podrá realizar un seguimiento de los ciclos menstruales, le permitirá registrar síntomas como cólicos y mostrar patrones y variaciones de la duración del ciclo. También puede indicar a las mujeres cuándo es más probable que comience su periodo fértil. Las aplicaciones de audiolibros, calculadora y notas de voz de Apple estarán en tu muñeca, por lo que no tendrás que ir muy lejos para tomar una nota mental o hacer un poco de matemáticas. La App Store completa se integrará en el Apple Watch. Puede dictar, escribir o usar Siri para encontrar lo que estás buscando. Una vez que se encuentre la aplicación que deseas, haz doble clic para instalarla. La minería de Bitcoin actualmente consume más electricidad que todo el país de Nueva Zelanda, según un nuevo informe. Los investigadores determinaron que gran parte de esa electricidad proviene de fuentes renovables, subsidiando indirectamente a fuentes amigables con el medio ambiente. El informe de la firma CoinShares calculó que la industria minera global de Bitcoin consume 4.7 gigawatts de energía por segundo. Los investigadores calcularon un consumo anual de 41 terawatts por hora de electricidad. Esto es aproximadamente 2.2 terawatts más de lo consumido por Nueva Zelanda en el 2017. Un país de 4.7 millones de personas, según la Autoridad de Electricidad del mismo país. Geomatrix, el software adquirido por la PGR con el que se había espiado a los candidatos de la campaña presidencial en el 2018. Una investigación de Arroba e Santillán 18 y Arroba e Buendía D del periódico Reporte Índigo, con colaboración de Arroba R3DMX, han revelado el uso de Geomatrix. Tomamos algunos puntos importantes de la nota de Reporte Índigo. Dos días después de que iniciaron las campañas presidenciales del 2018, la entonces PGR compró por más de 4 millones de dólares un software espía para geolocalización de celulares. En esta investigación conjunta con la organización R3D, se evidencia cómo el uso de esta herramienta y de otras para la intercepción de comunicaciones son utilizadas de manera arbitraria, poniendo en riesgos derechos fundamentales como el de la privacidad. La compra de estas herramientas no es ilegal, sin embargo, su uso, saltándose las leyes que marca la Constitución, pues sí lo es. Con ellas se vulneran los derechos fundamentales como la privacidad, el acceso a la información y la presunción de inocencia. Hasta donde nosotros sabemos, el uso de estos programas se hace de manera legal, sin embargo, también se puede usar de manera arbitraria por un mando, o incluso por la encargada que está ahorita, o del RT, que es el responsable técnico. El señor conoce a gente del aceido y de los ministerios públicos a quienes sencillamente puede manejar. Ahí no nos lo dicen, pero ¿de qué es posible? Pues sí lo es. Hay manera, por ejemplo, los encargados o titulares de estos programas cuentan con consultas a su libre disposición, y esto lo sabemos porque así se ha manejado durante años. Empleado del aceido anónimo El 2 de abril del 2018, la Dirección General de Cuerpo Técnico de Control de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la cual dependía de la entonces Procuraduría General de la República PGR, hoy Fiscalía General de la República FGR, adquirió por un monto total de 4.564.252 dólares norteamericanos, el software de espionaje Geomatrix, el cual podría ser utilizado hasta el 31 de diciembre del mismo año, con posibilidades de extender su uso hasta tres meses más, es decir, hasta marzo del 2019. La adquisición de esta tecnología, la cual desarrolla la empresa israelí Raizond Group, se realizó a través de una compañía intermediaria en México llamada Neolinks de México SADCB, misma que en junio del 2014, fue reconocida por la empresa de tecnología italiana Hacking Team como su intermediaria exclusiva, la cual, a su vez, está ligada a la presunta compra por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, en 2015, del Servicio de Monitoreo Remoto de Información, mejor conocido como Galileo. Un programa que un año antes compró la PGR a través de Tomás Cerón, el entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y cuya función es infectar las computadoras y celulares de blancos distintos para robar toda su información. De acuerdo con el anexo técnico del contrato, el cual se encuentra en posesión de reporte índigo, para la compra del programa Geomatrix, el cual menciona como administrador del mismo al director general del Cuerpo Técnico de Control, José Sigifredo Valencia Rodríguez, el servicio de localización geográfica en tiempo real para equipos de comunicación móvil asociados a una línea telefónica para 25 usuarios con acceso al servidor simultáneamente. Dotó a esta institución con la capacidad para realizar 255.500 búsquedas sin que exista un límite diario para los teléfonos con tecnología 2G, 3G y 4G o LTE. Llama la atención el periodo en el que se adquirió el elevado número de geolocalizaciones, pues dos días antes de que se firmara y reservara la información del contrato por cinco años, comenzaron las campañas electorales del 2018. Esto fue el 30 de marzo del 2018. En su momento, estos programas se usaron cuando estaban en las campañas para espiar a todos los candidatos, revela una de las fuentes que pidió conservar su anonimato al interior del aceido. Entre 2016 y 2017, solamente alrededor del 1% de las veces que se ejerció la localización geográfica en tiempo real, se hizo con una autorización judicial previa. En abril y diciembre del 2018, de acuerdo con los informes trimestrales de solicitudes de acceso al Registro de Comunicaciones y Localización Geográfica, la entonces PGR informó que el Ministerio Público de la Federación o Juzgados Especiales requirieron 69 búsquedas de geolocalización a la Dirección General del Cuerpo Técnico de Control, mientras que en el primer trimestre del 2019, ya en la gestión de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, hay registro de 32 solicitudes al Cuerpo Técnico de Control para geolocalizaciones. Sin embargo, la OIFGR no indica cuántos teléfonos incluyen en el asiento un solicitudes realizadas ni el tiempo que serán monitoreados, lo que imposibilita saber cómo se utilizaron las 255.500 geolocalizaciones que se adquirieron el 2 de abril del año pasado con la compra del programa Geomatrix. La localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación debe transparentarse y contener el objeto, el alcance temporal, los fundamentos legales del requerimiento y la autorización judicial correspondiente. De acuerdo con datos proporcionados por la Organización Civil Red de Defensa de los Derechos Digitales R3D, entre 2016 y 2017, solamente alrededor del 1% de las veces que se ejerció localización geográfica en tiempo real se hizo con una autorización judicial previa. En el resto de los casos se utilizó el mecanismo excepcional, mediante el cual la autorización judicial se puede obtener una vez que se ejerce este tipo de vigilancia. No obstante, en el 85.6% de los casos en que se hizo uso del mecanismo excepcional, la autoridad judicial no ratificó el ejercicio de este tipo de vigilancia. En otras palabras, en todos estos casos la medida de vigilancia no estaba justificada. La compra de software para la geolocalización no es la única herramienta de espionaje que utiliza tanto la Fiscalía General de la República como las estatales de manera arbitraria. De acuerdo con dos personas que laboran en la SEIDO y cuya identidad pidieron se mantenga en el anonimato, a lo largo del sexenio pasado se utilizaron otros programas y equipos de espionaje, sin contar el de la geolocalización Geomatrix, que se complementan entre ellos para poder atender una amplia gama de investigaciones. Hoy en día, dos de estas plataformas siguen activas. El primero se llamó Tayopa. Este programa se puso en pausa el 31 de diciembre de 2018 y se desarrolló bajo el mando y con conocimiento explícito del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. El programa consistió en el armado de una serie de camionetas equipadas con hardware y software de espionaje, cuya finalidad era acotar el área de una geolocalización para dar de manera más precisa con el aparato rastreado. En el centro de control técnico contábamos con 5 sets de 3 camionetas, una llamada pasiva, otra activa y otra inhibidora o Yammer. Eso componía un set. El programa Tayopa, el cual fue desarrollado bajo el mando de Jesús Murillo Karam y consistió en el armado de camionetas para espionaje, costó aproximadamente 8 millones de dólares. La pasiva funciona con un sniffer, sirve para interceptar y escuchar las llamadas. La activa funge como una antena BTS y suplanta una antena de telecomunicación. Es un ataque hombre en el medio o man in the middle. Yo hablo y pienso que me conecto a una de las antenas de la compañía que me brinda el servicio de comunicación, pero realmente me estoy conectando a la camioneta, pero parece ser todo normal. La Yammer funciona como un inhibidor de frecuencia de señal en las bandas donde fluctúan las comunicaciones de las compañías que vinan el servicio. Es para cuando llegas a una zona y no quieres que la persona investigada se pueda seguir comunicando. Entonces bajas todas las comunicaciones con ese equipo. Es decir, metes frecuencia dependiendo del equipo que sea y ya no llegan llamadas. El costo aproximado de las camionetas fue de 8 millones de dólares norteamericanos, según las fuentes. Aunado al armado de estas camionetas, la Dirección General del Cuerpo Técnico de Control, la cual se encuentra adscrita a la ASEIDO, también cuenta con dos plataformas que les permiten tanto extraer información como interceptar llamadas de cualquier teléfono celular, y las cuales funcionan en conjunto. La primera de ellas, bautizada como JCI, se comenzó a utilizar desde principios del sexenio pasado y fue entregada a las autoridades mexicanas por la Embajada de Estados Unidos gracias a la Iniciativa Mérida. Las plataformas que se adquirieron el sexenio pasado, pero se siguen utilizando para interceptar las llamadas telefónicas y extraer información de los celulares son JCI para AT&T y Trinity para Telcel y Movistar. No obstante, en el 2015, fecha en la que José Sigifredo Valencia Rodríguez, actual Director General del Cuerpo Técnico de Control, ocupó el cargo. Las actualizaciones para el correcto funcionamiento del sistema se dejaron de pagar y buscó desarrollar su propia plataforma que le brindara el mismo servicio. Un año más tarde, bajo la gestión de Areli Gómez González como Procuradora General de la República, comienzan a diseñar con un presupuesto de 10 millones de dólares norteamericanos un nuevo sistema denominado Trinity. Y para 2017, ya se encontraba operando a prueba y error con el conocimiento de Alberto Elías Beltrán, quien finalmente fue el que autorizó su uso. Actualmente, JCI se utiliza para interceptar las llamadas que provienen de la compañía AT&T exclusivamente, mientras que Trinity lo ocupan para escuchar las conversaciones de las líneas telefónicas pertenecientes a Telcel y Movistar, aseguran las fuentes. Trinity está conformada por cinco células y cada célula cuenta con dos jefes de grupo, cuatro subjefes y de 12 a 15 analistas. Cada célula realiza al día aproximadamente 150 intervenciones a 350 líneas distintas. En conjunto, ambas personas que laboran al interior del aceido coinciden en que diariamente se realizan de manera exitosa cerca de 3.000 intercepciones telefónicas. De acuerdo con el Informe Anual de Labores 2018 del Consejo de la Judicatura Federal, las autoridades investigadoras presentaron ante los juzgados federales penales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones y juzgados del distrito especializados en medidas cautelares y control de técnicas de investigación, 34.080 solicitudes, de las cuales 8.611 corresponden a la intervención de comunicaciones y 949 a requerimientos a concesionarios. Asimismo, en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, las Procuradurías y Fiscalías Generales de los Estados de la República solicitaron 8.439 intervenciones de comunicación y 7.255 autorizaciones de requerimientos a concesionarios de telecomunicaciones. Con esto se concluye de que al igual que en la utilización del software para geolocalización Geomatrix, la FGR incumplió con su responsabilidad de publicar información estadística sobre el ejercicio de vigilancia correspondiente a los años que van del 2015 al 2018, al no publicar información en su sitio, solamente en la Plataforma Nacional de Transparencia y no al presentar la información siguiendo el formato establecido por los lineamientos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, lo que pone en evidencia la falta de controles institucionales para la realización de estas prácticas. Las principales herramientas de espionaje utilizadas durante el sexenio pasado fueron un software para geolocalizar, dos para cubrir las necesidades de intercepción de llamadas y uno más para acotar el área de una geolocalización y dar de manera precisa con el aparato rastreado. Interesante, ¿verdad? ¿Te están espiando? ¿No están espiando? Eso será difícil de saber, pero si quieren leer el reporte completo, lo pueden encontrar en reporteindigo.com. Apple le sigue huyendo a la GPL versión 3 Según la nota de Verge, Apple reemplaza a su viejo Bash y lo cambia por Seychelles en MacOS Catalina. Apple está usando la vieja versión 3.2 de Bash, pero no lo ha actualizado por la sencilla razón de que las nuevas versiones de Bash usan la licencia GPL versión 3 Una licencia que le produce fobia al siempre cerrado sistema californiano Tal es la versión de Apple a la GPL versión 3 que ha preferido reemplazar Bash por Seychelles como su shell por defecto Así puede evitar las cláusulas que le obligarían a abrir su código Apple ya comenzó a sugerirle a los desarrolladores que se muden a un shell más moderno como ZSH Y aunque muchos de los programadores ya se encuentran usando shells más sofisticadas como Phish ZSH, podría permitir cierta compatibilidad con Bash Es claro que Apple no es y no será una compañía de código abierto y mucho menos de código libre Así que, si no quiere abrir su código, justo es que no se beneficie del código libre tampoco El futuro de la televisión no es brillante Christian, uno de nuestros escuchas nos recomendó un post de tecnología llamado Cringely En donde el propio Cringely hace una predicción lumbre y oscura sobre el futuro de la televisión Así es, pues en su publicación compara al futuro de la televisión con lo que considera el boom y la muerte instantánea de la máquina de fax Un fenómeno que muchos jóvenes seguramente ya no conocieron Con el advenimiento de la red 5G y una mejora impresionante en su ancho de banda Toda la infraestructura de hogar u oficina, es decir, todos los cables desaparecerán Solo quedarán dos cosas, tu teléfono móvil y cualquier clase de contenido que quieras ver Esto se cierne como una sombra oscura sobre el radio, la televisión, las cableras y la tele satelital La hoy llamada programación desaparecerá, dejando únicamente el contenido bajo demanda Junto con la programación, desaparecerán también las cadenas de televisión y de radio Quienes, para sobrevivir, deberán volcarse a la generación de contenido En esta nueva etapa del entretenimiento, las reglas cambian Y les será posible a casi cualquier jugador, por pequeño que sea Colocarse dentro del gusto de los consumidores y crecer inmediatamente Basta ver a algunos youtubers Desde Creadores Digitales, guardamos un minuto de silencio Por aquellas cadenas que nos formaron o deformaron en nuestra infancia y les decimos adiós Maker Media se declara en bancarrota Amigos, como un maker de corazón, tengo la desgracia de hacerles llegar esta pésima noticia Maker Media, la empresa detrás de la revista Maker Y organizadora principal de las Maker Faires o las ferias Maker Se declaró en bancarrota y despidió a todo su personal TechCrunch da cuenta de este terrible suceso en uno de sus artículos Dale Dorky, director de la compañía Después de liquidar a todos sus empleados, comenta La compañía dejó de ser atractiva para los inversionistas Falló como un negocio rentable, pero no falló como misión ¿Deberíamos de convertirnos en una organización no lucrativa? Algunos de nuestros más grandes éxitos fueron en la educación Maker Media tenía principalmente dos líneas de ingreso La primera eran las suscripciones a su revista empresa o en línea La segunda, el patrocinio y la asistencia a las ferias Maker Así como el licenciamiento para realizar ferias Maker alrededor del mundo Lo cierto es que el contenido Maker, o hágolo usted mismo Que se puede encontrar de forma gratuita en internet Y reuniones o clubes de makers distribuidos a lo largo del mundo Hicieron mella en el esquema de negocios de la compañía Dale comenta que está haciendo lo posible por mantener el contenido en línea de la revista Y que los eventos Maker Faires programados en todo el mundo seguirán en pie Gran parte de la comunidad Maker está afectada y triste por la noticia Así que han ofrecido apoyo económico de diversa índole Desde Creadores Digitales les deseamos la mejor resolución a este trago amargo Y sinceramente, esperamos que no desaparezca un ícono que aglutinó y dio nombre a todos los aficionados que sin saberlo Nacimos makers, pero nadie nos lo había dicho Gracias por escucharnos en este subpodcast de tecnología y seguridad Se despide de ustedes, hasta la próxima emisión, Irán Camarillo y yo, León Ramos Y te recuerdo que nos puedes seguir en Twitter y en Facebook Además de que nos puedes escuchar en YouTube, Spotify, iVoox y desde hoy en iTunes Ah, y como siempre, hasta la próxima Creadores Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales